44 días de la desaparición de Santiago Maldonado y su familia que pidió la recusación del juez de la causa Guido Otranto. Lo que reclama la familia de Santiago Maldonado es una investigación seria y un magistrado imparcial. En tanto, la policía entregó los peritajes de los teléfonos celulares de los 120 gendarmes que el 1 de agosto pasado participaron del desalojo de la Ruta 40 cuando fue visto por última vez Santiago Maldonado. Hoy siguen las testimoniales de los gendarmes en el juzgado de Esquel que figuran en el sumario interno de la fuerza que fue realizado a mediados de agosto y que el gobierno entregó al juez Otranto. Recordamos que ya declararon otros uniformados que negaron haber visto a compañeros arrojar piedras o balas de goma contra los manifestantes mapuches como sí habían indicado algunos efectivos el martes pasado tras la represión en la Ruta 40. También resultaron negativos los rastrillajes que siguieron realizándose a la vera del río Chubut donde testigos señalaron que fue interceptado Maldonado y subido a un móvil de la fuerza. Dio negativo el rastrillaje en una zona donde había tierra removida al parecer recientemente. Según trascendió, la fiscal Ávila encabezará el miércoles la reconstrucción en el río con testigos mapuches que declararon ante la justicia haber visto allí por última vez al joven artesano de 28 años. Vamos a estar en minutos nada más con un equipo de Televisión Pública Noticias recorriendo el territorio de la Pulof en la resistencia de Cuyamen en Chubut donde los mapuches reclaman como propio las tierras que recuperaron del empresario Benetton. Pero hace instantes nada más hizo declaraciones sobre el caso el secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj. Y esto decía... Es un tema muy grave para la sociedad argentina, un tema muy triste y estamos todos comprometidos, lo dijimos en el primer día, ocupados y preocupados por encontrar a Santiago pronto y bien y saber qué pasó. Y esta preocupación, esta ocupación tiene que ver con el dolor que nos produce esto. Pero tenemos que ser respetuosos de los tiempos y de las instituciones. Y aquí es la justicia la que tiene que dar sus respuestas y como Estado estamos colaborando como auxiliares dando todas las pruebas. De hecho, todo este avance que se ha hecho sobre gendarmes y esto hay que separar muy bien lo que es la gendarmería como institución y las acciones de algunos hombres en algún momento fueron aportados justamente por el gobierno, por el Ministerio de Seguridad y ahora la justicia tiene que seguir adelante. Anhelamos primero poder encontrarlo.